Durante todo el tiempo de la dictadura, la cordillera ha permanecido en su lugar. Creo que la montaña es un testigo. Tengo un propósito para ti. Digo, si estás pensando en algo, hazlo. No estás aquí. No estamos aquí. El carro explotó. No me gusta la forma que ese hombre nos veía. El alien. ¿Cómo se veía? Como nos veía. Tal vez nos veía.